Bien, Praxis somos desde la Fundación de Sanas, hace ya varios años que estamos luchando para que vaya creciendo la asociación, pero ya veo que cada vez más hay más, que todos podemos mejorar las cosas. Bien, Praxis, ¿quiénes somos y qué hacemos? Pues el que hacemos, como muchas empresas existe un código nacional de actividades económicas y no hay forma nunca de encontrar, sobre todo con las empresas que han pasado hasta hoy, creo y me imagino que ninguno encuentra su CNAE correspondiente. Nos pasa un poco lo mismo, nos dedicamos al diseño, al diseño de modelos de negocios, lo que llamamos también el diseño 4.0, nos colocan en consultoría, nos gustaría que fuese de otra forma, pero seguiremos peleando para que el diseño sea reconocido como tal. Bien, ¿con quién trabajamos? Con empresas preocupadas por la salud, la salud de su gente, la salud del planeta y la salud del negocio. Con lo que trabajamos somos ideadores, conceptualizadores y prototipamos con las empresas su triple balance. Vamos a ver un poco más adelante. De forma muy rápida, pues los términos son muy importantes, no me voy a parar en ello, pero sí, siempre es una pelea para saber de qué estamos hablando entre nosotros y sobre todo para comunicar el valor de nuestra empresa hacia afuera. El diseño, como decía, pues el diseño aquí es un ejemplo de la Asociación de Diseñadores de Dinamarca y su manifiesto en la primera línea es diseñar para la prosperidad, para la gente y para el planeta. Para eso diseñan, lo tienen clarísimo. Aquí nos cuesta un poco más, pero vamos por buen camino. La siguiente. Y aquí entramos en los balances. Lo que acaba de decir Alex, que no entiende lo que es un balance, aquí delante tenemos los balances de nuestra empresa. Hay tres. El balance económico, el balance social y el balance ecológico. ¿Dónde están los números? Pues los números están detrás de cada icono. Cuando somos capaces de interpretar un balance desde otra forma que no sea los puros números, que nos cuesta, a veces nos da miedo, nos asusta, pues hemos ideado un sistema para entender y construir, diseñar nuestros balances. Ese sistema es una obra de Nerea, Nerea Asensio, que está ahí sentada, que ya estudió en Mondragón, en Máster de Diseño Estratégico, y ideó que podíamos interpretar y rediseñar los balances desde otra perspectiva y no solo desde los números, que detrás de los números hay personas, hay valores, y cómo podemos efectivamente representarlos. Conseguimos hacerlo de forma gráfica, como lo podemos ver en la diapositiva. ¿La siguiente? Sí. Bien. Luego, pues, prototipamos y pasamos a la siguiente. Aquí es el árbol estratégico y utilizamos herramientas desde las personas y con las personas. Aquí lo que llamamos el ecualizador y el abanico para trabajar la ecología de la persona desde la ecología material, emocional y relacional de las personas en cada uno de los negocios. ¿La siguiente? ¿Prototipamos? Tenemos prototipos físicos para trabajar el triple balance de cada negocio. Trabajamos con todo tipo de empresas, pequeñas, medianas, grandes, aunque para nosotros son todas importantes. Esa es la clave. ¿La siguiente? Aquí una de las herramientas que tenemos para entrar en lo que son los impactos y no indicadores. Primero los impactos y luego intentamos bajar los indicadores. La siguiente. Los clientes con los que hemos trabajado y desarrollado el triple balance a lo largo de los años. Y la última, que ya casi llegó el tiempo, solo 5 minutos de retraso, que es el contacto para cualquier cosa. Tenemos documentación un poco caótica, tenemos mucha documentación en la web. Hay que ordenarla un poco mejor, pero ahí podéis encontrar tanto el contacto como mucha documentación y estudios relacionados con el triple balance y su aplicación. Gracias. 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 Gracias.